Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy toca reseña y en este caso es de Stephen King. Bueno, como os he dicho, hoy os traigo una reseña, bueno, una doble reseña, porque voy a hablaros del Resplandor y de su secuela El Doctor Sueño. El Resplandor es una de las obras más conocidas de Stephen King, también intuyo que por la adaptación que hubo al cine de la película. Esta novela la leí hace bastante tiempo, la leí en octubre, porque había salido la película de Doctor Sueño y yo quería verla, pero antes de ver una película siempre hay que leer el libro. Y si me iba a leer el segundo no podía no leer antes, pues El Resplandor. El Resplandor cuenta la historia de la familia Torrance, que bueno, están sufriendo unas dificultades económicas bastante importantes en el momento debido a los problemas que tiene el padre Jack con la bebida y con su mal genio. La luz al final del túnel parece llegar en forma de un empleo como vigilante de invierno del Hotel Overlook. La única pega es que, bueno, para poder cumplir este trabajo, los Torrance tienen que mudarse al susodicho hotel, que está en medio de las montañas rocosas y que se queda completamente aislado del mundo durante las nevadas de invierno. Es decir, la familia Torrance tiene que pasar todo el invierno encerrados solos en un hotel sin ningún método de llegar al pueblo más cercano ni de contactar con nadie. Así de primeras la verdad es que no suena muy buena idea, ni muy alentador, ni nada de nada. Todos llevamos dos meses encerrados y sabemos que las cosas no siempre son tan fáciles. El problema, añadido, es que el hotel está encantado y hay un sinfín de fantasmas, algunos inocuos y otros realmente terribles, que quieren ponerle las manos encima al pequeño Dani por el poder psíquico que tiene, que llaman el resplandor. Estos fantasmas consiguen utilizar a Jack y manipularlo, haciéndole pensar que el director lo quiere a él y que le dará un trabajo y que conseguirá escribir su novela. Y bueno, le comen la cabeza y acaba completamente trastornado, llegando al punto de intentar dañar físicamente a su mujer y a su hijo. No os voy a contar mucho más porque vale la pena. Si habéis visto la película, aún así tenéis que leer el libro. El siguiente es Doctor Sueño, que es la segunda parte del resplandor. Pasó bastante, bastante tiempo, desde que se escribió el resplandor hasta que se escribió Doctor Sueño. Y es que, según he leído, Stephen King no había pensado escribir una segunda parte, pero una vez una persona le preguntó que qué había sido del niño del resplandor. Y entonces, pues, esa pregunta acabó creando la duda en su mente y de ahí surgió la novela de Doctor Sueño. Doctor Sueño la he leído ahora, es uno de los libros que he conseguido leer en este difícil mes de abril. Y bueno, de octubre a abril ha pasado mucho, pero Gerald de Rivia estuvo de por medio y el resto de lecturas se vieron paradas. Como os he dicho y como supongo que intuiremos todos, Doctor Sueño narra la historia del niño del resplandor, que es Danny Torrance. Bueno, evidentemente su vida no ha sido fácil, tras los incidentes que sucedieron en el hotel, su resplandor no ha disminuido y en cierto modo lo ha acabado empujando a convertirse en alguien parecido a su padre, no en cuanto a la violencia, que también en un grado un poco más pequeño, pero sí en el sentido de la adicción al alcohol. Danny va dando tumbos de un lugar a otro, viviendo al día y, bueno, desperdiciando su vida con el alcohol. Hasta que un día toca fondo y se despierta en casa de una chica con la que ha pasado la noche y se encuentra con su hijo, un bebé que tendría menos de un año, que tira a meter la mano en un saquito de coca pensando que era azúcar. Ese es su momento más bajo y de ahí, bueno, pues decide irse y empezar de nuevo en otro lugar donde no le conozcan. Esto le lleva a un pequeño pueblo en un área montañosa, que eran zonas que se había propuesto evitar a toda costa por los recuerdos que le producían las montañas del Overlook, en el que encuentra un trabajo como celador en una residencia de ancianos y donde conoce a una niña que se llama Abraston y que tiene, bueno, el resplandor más grande que él ha visto jamás. En todo esto, la presencia de Dick, siendo que ya no es física sino mental, está súper presente porque tiene en cuenta que Dick le dijo que cuando el alumno lo necesita aparece el maestro y él se siente ligado a la pequeña Abra de esta forma. Aparte de estar habilitándose en Alcohólicos Anónimos, está intentando ser una mejor persona. Todo esto se ve torcado cuando Abra descubre que hay unos seres que se alimentan de lo que llaman vapor, que es como la esencia que sueltan los niños que tienen el resplandor cuando los torturan y los asesinan. Este grupo de gente se hace llamar el nudo verdadero y cuando descubren de la existencia de Abra deciden que, bueno, que la necesitan, que se la quieren merendar porque están pasando una época de vacas flacas. Abra se lo cuenta todo a Dan y Dan decide ayudarla a pesar de que ha recibido avisos de que, bueno, es un grupo de gente peligrosa con el que puede tener serios problemas. Bueno, no os voy a contar mucho más porque todo lo que pueda decir a partir de aquí van a ser spoilers y los spoilers están muy mal. Quería comentaros unas cuantas cosas que respecto a Doctor Sueño que me han gustado bastante. La primera es que los personajes no son ni blancos ni negros, sino son grises. Y con esto quiero decir, los personajes buenos, en este caso, digamos, protagonistas, consideramos a Dan, a Abra y demás, no son buenos, puramente buenos y ya está, son grises. Tienen momentos de ira en los que se gritan, en los que se enfadan, en los que pegan. Dan tiene un momento en el que se convierte en su padre, cachorro, maldito cachorro, tómate tu medicina. Y Abra disfruta, disfruta cuando sufren aquellos que le quieren el mal. Ya no es el hecho de arrepentirte por haber hecho algo malo, es el hecho de que se arrepiente de haber disfrutado cuando el otro estaba sufriendo. O sea, son personajes muy grises, no es el bueno de cuento. Igual que los personajes malos, tampoco son malos, malo o malísimo. Esta gente evidentemente es mala porque está torturando, secuestrando y matando y devorando a niños. Es decir, son malos. Pero entre ellos hay una especie de complicidad y un amor y una amistad y se apoyan de una forma que una persona que fuera... Bueno, una persona en este caso, un ser que fuera malo al 100%, la verdad es que esos sentimientos de amistad, de amor, de complicidad, no podría sentirlos. Con esto quiero decir que los personajes son muy creíbles. No hay personajes que sean puramente buenos ni puramente malos, sino que los personajes en esencia son humanos y esto es brillante. En fin, esto es todo lo que quería contaros de estas novelas de Stephen King. Os las recomiendo muchísimo, valen la pena, como casi todo lo que escribe. Y nada, si los habéis leído, decidme qué os ha parecido, porque me encantaría comparar opiniones y charlar un poco sobre el tema. Espero que os esté gustando el contenido que estoy subiendo al canal y nos vemos en el próximo vídeo.